¡Viene ahora! La nota que tanto querías, que tanto pedías de varieté, de farándula. Bernan el Churrito y Nostrosa rompe su silencio. ¿Qué tal les son las mujeres en Belén? Bien, bien. Pero lo malo es que el peruano extraña, pero es su chola. Mira que pozo más rica viene por ahí, chico. Yo lo entiendo y siempre le voy a dejar, le voy a decir lo mejor. Y siempre va a haber un cariño por ahí, ¿no? ¿Cómo? Álgame bien aquí, ¿ah? Sabes que tiene que salir esto. Tú dices que te estrenas y tú no estrenas nada, ahora me haces la batalla. Pelotito de mierda. Pará, pará, que me revientas la boca. ¿Vá eres figurita, pe? Nada, papi, lo logramos. Es difícil de encontrar, papi, en el álbum. Así está feliz ahora y yo también me siento contento por ella. Muy bien, bueno, nos ha ganado el tiempo, pero la próxima semana tendremos la segunda parte exclusiva. La palabra de Hernán, el Churrito y Nostrosa, que abre su corazón y lo cuenta todo. Se quede usted ahora con Panorama. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.